¡Suscríbete! ¿Cuál es la de Perotapé? Yo de los dos. ¡Las las dos! ¿Cuál es la de su canción favorita? A1 de Nicholas Jahn. ¿Cuál es su canción favorita? ¿No sé? Puede ser... Tengo que ir a los águas ¿No? La de los águas ¿No? ¿Quién es la de la profilesa del celebrity crush? Ok, gracias. N, la de por� Este era otra canción favorita. Ok, si tuvieran un superpoder, ¿cuál sería? Yo creo que buena Dulce o salado Al lado Equipo de fútbol favorito Y como eran a los 17 Parecido, pero con el hola Yo era bastante locochón Era mi gallo del 10 Perfecto, muchas gracias ¿Pueden saludar a las fans? Claro, hola a toda la gente De mi hermano, un beso Estamos bien, estamos bien Gracias